Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España? Que no quiero fumarte por oro y por plata No me gusta el pizarro que más te aguanta Tras muchas promesas, bonitas y falsas ¿Entonces qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que te pongas negre como día de fiesta Mientras mis hermanos sobran las espadas Por cuatro sentados que el patrón destaca ¿Quieres que te rime? Mientras mis hermanos con vellas de cara Llevando riquezas que otros demuestran ¿Quieres que la vida me entanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas Como toco, estama y estama Mientras me enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me amece? Mientras mis hermanos van a casa de ricos Los mismos que se inflama Yo soy mi noble compadre Déjame la cuna de gina y santa Dejo por el cerro de la misa ¿Quieres que me harás? A la luz de la tierra Metiendo los ponchos Pasando mis camas Y estará volviendo La voz de en que Dejame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece que pierdas Para acaso más plantas Que esas condolencias Que tú me largaras y no me componesca